Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta ocasión, explicaré cómo funciona Wideroid por dentro. Wideroid, para los que no sepan, aunque sería raro si ya están aquí, es un programa para Linux que permite ejecutar aplicaciones de Android en un entorno aislado, y que a diferencia de usar Genimotion o Chemo, por ejemplo, no se muela ningún hardware completo. Más que nada, explicaré el funcionamiento interno y cómo está implementada esta tecnología. Así que sin más que decir, comencemos. Como dije en la introducción, Wideroid es un software que permite ejecutar un sistema Android dentro de un sistema Linux tradicional, como Linux Mint, Manjaro, OpenSUSE, etc. Wideroid se basa en LXC, o contenedores de Linux, para proporcionar un entorno Android altamente integrado con el sistema anfitrión. A diferencia de las máquinas virtuales tradicionales, Wideroid se ejecuta con un rendimiento nativo gracias al uso del kernel compartido. Si quieren ver más información acerca de contenedores, tengo un video hablando más a detalle. De esta forma no extiendo más este video. De manera general, Wideroid se compone de varios elementos esenciales que interactúan entre sí para proporcionar una experiencia de Android fluida dentro de Linux. El primer componente sería el contenedor LXC, lo que permite aislar el sistema Android dentro del sistema anfitrión de Linux, pero sin necesidad de virtualización pesada. Esto también hace que en lugar de emular un hardware completo, Wideroid y en general LXC compartan el mismo kernel del sistema anfitrión, reduciendo la sobrecarga y mejorando el rendimiento. El segundo sería la imagen de Wideroid, ya que este necesita una imagen de Android personalizada, que cambia varios aspectos necesarios para que se pueda mostrar correctamente en un contenedor LXC. El tercero es el compositor de gráficos. Android, de manera común, usa un componente llamado hwcomposer.ranchu, junto con Surface Flinger. Este, de manera general, sería como el protocolo gráfico de Android. Por temas de compatibilidad con la librería C, Surface Flinger no se puede ejecutar bajo GELIP C sin hacer modificaciones pesadas, y aún así no sería óptimo. En su lugar, las imágenes de Android para Wideroid usan un Ranchu modificado que saca output directamente por Wayland. Esto también hace que Wideroid pueda utilizar la GPU directamente a través de Vulkan u OpenGL de manera óptima, para proporcionar una experiencia fluida en aplicaciones que requieren aceleración por hardware, cosa que en Gemu, aunque se puede hacer, es mucho más complicado de lograr. Finalmente, para que todo esto funcione bien, Wideroid hace uso de Binder. Binder es un mecanismo de IPC usado en Android que permite un acceso más eficiente a los recursos del sistema. En una sesión regular de Wideroid deberían suceder los siguientes eventos. Primero, en el proceso de inicio, cuando se ejecuta Wideroid Session Start, el servicio de Wideroid inicializa. Después, se lanza al contenedor LXC. Luego, se carga la imagen de Android modificada, y Wideroid configura los espacios de nombre y montaje necesarios. Después de esto, ya estando en el tiempo de ejecución de Android en el contenedor, Wideroid inicia el sistema Android dentro del contenedor. Aquí mismo, se inicia el init de Android junto con Service Manager para los servicios esenciales. Después, se inicia el proceso zigote, que en Android es el responsable de lanzar aplicaciones. Y después, se inicializan los servicios del sistema como en el administrador de actividades, el administrador de paquetes, y el administrador de entradas. Después de todo esto, para representar gráficos, las aplicaciones de Android representan su interfaz de usuario a través de Surface Flinger, y el componente hwcomposer.ranchu modificado redirige la representación a Wayland, en lugar de un free buffer de Android. Esto permite que las aplicaciones, o incluso la interfaz completa de Android, aparezcan como ventanas nativas de Wayland. Después de esto, el sistema de entrada FDEV de Linux captura las entradas del teclado, el mouse y la pantalla táctil si hay una. Estos eventos se reenvían al contenedor de Android. Después, WayDroid crea un puente de red virtual, que permite que las aplicaciones de Android se conecten a Internet. Aunque en el propio contenedor de Android no se muestra visualmente, el contenedor LXC maneja las configuraciones de DNS e IP. Después de todo esto, ya estaríamos en una sesión de Android, donde se puede hacer cualquier actividad común, y la única diferencia, como ya dije anteriormente, es que las ventanas se muestran usando la superficie de Wayland. Finalmente, a la hora de apagar el sistema Android, cuando WayDroid se detiene, apaga Android sin problemas, y el contenedor LXC se termina, liberando recursos del sistema. Entonces, en base a todo esto, los componentes claves serían, Binder, que es el mecanismo de comunicación entre procesos o IPC, utilizado por Android. WayDroid lo implementa a través de un móvil o el kernel, para que las aplicaciones de Android funcionen correctamente. Ashman, o Android Share Memory, permite la compartición de memoria entre procesos dentro del entorno Android. GraLock, o Graphics Memory Allocator, gestiona la asignación de memoria para renderizado de gráficos. Y finalmente, para audio y red, WayDroid enruta el audio a través de Pyware, y configura una interfaz de red virtual, para conectar Android al internet del anfitrión. Entonces, una de las principales ventajas de WayDroid, es la capacidad para integrarse con un sistema Linux tradicional, de manera eficiente. Algunas de sus características incluyen, la ejecución de aplicaciones en ventanas separadas, en lugar de ejecutar Android en una sesión de pantalla completa, aunque esta segunda también se puede hacer. El soporte para compartir archivos, ya que se pueden montar directorios compartidos para facilitar el acceso entre el contenedor Android y el sistema anfitrión. Y por último, el acceso a hardware, ya que WayDroid permite usar de manera eficiente, componentes como el CPU, el GPU, la cámara, y otros periféricos, sin necesidad de emulación. Aunque, si se usa LibN de K, para trasladar instrucciones ARM a x86, obviamente que va a haber emulación, pero para aplicaciones que utilizan x86, de manera nativa, no es necesario. WayDroid representa una solución eficiente, para ejecutar aplicaciones Android, en entornos Linux tradicionales, sin la penalización de rendimiento, de una máquina virtual. Gracias a su uso de contenedores, su integración con el kernel del anfitrión, y su compatibilidad con Wayland. Aunque, si se inicia un compositor de Wayland a Android X11, también se puede usar. Entonces, WayDroid ofrece una experiencia fluida, y cercana a nativa. Su arquitectura modular, y aprovechamiento del hardware disponible, hacen de WayDroid, una herramienta poderosa, para desarrolladores, y usuarios que necesiten compatibilidad con Android, adentro de un sistema Linux tradicional, como Linux Mint, Manjaro, u OpenSUSE. ¿Y ustedes? ¿Han utilizado WayDroid? ¿Qué usos interesantes se les ocurren? Déjenme su opinión en los comentarios. Eso fue todo, adiós.